esto la cámara está prendida puedes oírme mucho gusto mi nombre es kisunai es un placer conocerte ella no es una youtuber normal verdad si estás pensando eso estás en lo cierto verás yo soy una chica 2d así que tú eres alguien en 3d bueno digamos que yo soy alguien virtual no crees que una youtuber virtual suena algo genial es por eso que yo soy un poco diferente a ustedes y por ello me interesan mucho los humanos quiero saber de ustedes y llevarnos bien esa es la principal razón por la que inició este canal de youtube quiero que ustedes se la pasen bien conmigo haciendo transmisiones o algo futurista como realidad virtual quiero superar desafíos como esos y quizás algún día aparecer en comerciales eso es lo que hacen los youtubers famosos no es así quisiera ser muy famosa y así podré conectarme mejor con ustedes como personalidad suena bien verdad haré lo que pueda así que si quieren que haga algo por ustedes sólo pidan me lo y como hay channel espero con muchos ansios su apoyo y son hay youtuber virtual hasta luego